¿De qué? ¿De México? ¿Y vives allá o en Estados Unidos? Está buscando un buen candidato Con la drinker ¿Le podemos presentar a Panamá? No, no tiene que drinker Este no tiene ni yellow card Diablo, no cogí el bounty Yo le dije El coño le ha pasado por el lado por el bounty No lo quiere coger Yo no tengo ni una placela Está barlo de coco Por razón no encontré placa Chumbachum, brother Mira quién es habla Chumbachum Chumbachum andante No te pegue Jerry, no te pegue con coco Porque si no te... Te quita todo Espera que hay poder Espera que hay otro poder Coge ese bounty Coge ese bounty Mira la primera caja que veo, brother Increíble El bounty está aquí Ahí fue A mí yo voy por ahí Lo que pasa es que no tenía pistola H si Espera que hay una... Ah, ya maté el bounty Fui yo el que lo maté Fui yo el que lo mató Eh.. Y a diablo ¡Corre', perra ¡Corre! Pero si yo un montón ahí Tengo ahí Están guerriendo Están agriando con otro equipo ahí Ha chido, ya no tengo sniper Para tirarles Yo tengo Eh Güe... Bastante Hablo bien y he tirado a arrocharle solo, macho y la arrocha, está el equipo completo ahí. Hay una pistola mejor. ¡Venga! ¿Le diste? Sí, le quité las placas. Se queda todo el equipo ahí. Puente, puente, puente. Se tumbaron, están al frente. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venelo ahí! ¡Venelo ahí! ¡Venelo ahí! ¡Ah, diablo! Chicos, brother, se la madre de los poderes. Papi, sabes que voy para el loro. Uuuh, se dieron. Me cago en día, he cogido la M16 otra vez. Vamos a ir para el loro. Sí. Super bravo, ahí hay gente, ¿viste? ¿Dónde traje de nosotros? ¿En el barco? ¿Vamos a arrocharle? No te voy a tu loro, no se vayan. Este tiene que venir para acá. Ah, pero los dos ahí volando. ¡Ese tipo es bravo! ¿Qué ataque es el loro, cabrón? En el barco hay uno. Estoy safe aquí, si me pueden. Oh, shit. ¿Cómo es posible, mi hermano? ¡Vamos! Más ahora, chata! ¡En el barco de los niños! ¡No, comenta! mata a Benjeli y lo mato dale Coco, cojiste el duro, oíte me va a quedar si no tengo placa no tengo placa ni mi hacha se va a tirar por las cosas Coco, ¿dónde tú estás? aquí conmigo que hay otro poder ¿dónde? arriba, ahí en ese ahí ese ah, que está bailando eso ya no tengo placa diablo Coco me robaste mi placa pero ¿quién te dio esa placa? a mí me la marcaron pero si yo no tengo placa, mira hay otro poder ahí el que te la marqué fui yo ahí está, gracias a mí me voy a poner a inyectar el poder el teletan uuuh esa es dura ese es el de escaparte necesito bala aquí está el de esto de bala ahí está el de esto de bala papi yo creo que seas abajo a la altura está cruzando está tumbado espérale está cayendo uno papi ya me quedé sin bala jajaja si yo yo creo si, aquí hay frente y en el túnel hay gente ahora tiene que salir ahora tiene que salir ah buen día me perdió ese chico sabra jajaja y ya están aquí salieron de un equipo completo no 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 hay me dio ese hueco ahí vamos vamos hablo que no no resurgence es about to end make a count bueno donde la tiraste no no 台 no no o no 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 Dejen las cosas Yelly Ah yo no se decir La Lachiman era la tuya Pero ya nos está cargando Ay 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 la bola La zona la zona la zona la zona Yeri nos está cargando Ay tuyete está duro Ay mira es la montaña Ya 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 aquí aquí está tumbado ¿Qué fue? Entrae de mí, entrae de mí, entrae de mí Ya me tumbó No lo hay, no lo hay, está tumbado, está tumbado Me tumbé puyeta No lo hay, no lo hay La zona la zona Uhhh Ay cabrón, le di el poder Le di el poder y no me pudo matar El cabrón Pero aquí hay uno Cuidado 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 Muerto, muerto Se creía que iba a ser el poder Otro, 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 otro Otro, otro, aquí, aquí, aquí ¡Eso! No me looten ¡Mira otro, otro, otro! ¡Combie, comie, comie, comie! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! Es uno solo, es uno solo Down, down, down Muerto Acablan, muerto Las manusearon a f***** Hay alguien al frente Lo escucho, pero no sé dónde está Eh, hay un sniper en la torre ahí ¿Qué torre, qué torre? Márcalo, márcalo, que yo tengo sniper El verde, mira el verde Donde marqué el verde Ahí dos Ay, no hombre Eh, eh, cayó uno por aquí Cayó uno por aquí Papo, tienes plata? Ahí Papo, donde está el helicóptero, hay otro Hay, hay, hay otro Ahí, 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 ahí Se rompí las placas, eh, muñeta Papo, toma la placas Ay, puñeta Acá Acá ¡Ey! ¡Hey! Ay ¡Pegu' No se rompí! ¡Mira este c***** Tranquilo blanca, c***** Corre, corre, la zora, la zora Corre, corre, la zora, la zora Vengan pa'cábaro, vengan pa'cábaro, vengan pa'cábaro Vengan pa'cābaro ¿Quién está conmigo? ¡Ay! ¡No me dieron! ¡Ah! 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 ¡Diablo, qué suerte! ¡De la montaña! ¿Tienes placa? No, no, no tengo, no tengo Soy yo Mori, ¿verdad? No, Jelly, baja Ahí hay tres, ahí hay tres, donde yo estoy hay tres En el techo Hay tres en el techo Por aquí, por aquí Me están esperando a que yo salga para matarme Estás cerca de la zona de seguridad Adivide que empiezas a mover Ah, yo tenía una placa, por lo menos ¿Cuánta gente queda? Nueve Se tiraron ¡Ay, mierda! Cambié la pistola Espérate, que cambié la pistola Que no era Ah, no, no, cógela, cógela Tranquilo, yo me quedo con esta ¡Ay! Va gente cuando usted está Va gente cuando usted está Ahí hay gente ¿No pueden subir por la otra zona? Ahí viene nadie, vengan, vengan Ah, no Está tumbado Está tumbado, está tumbado Mira el otro lado international Oh Por... 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 No Medicaid Por... O... No Es que la gente tenía valor Yo cambio la pistola, que no veras Chico Y al final cambió la Sniper, para que no se quede tertería, cojo otra. Te va a salir en bundes la gana.